En el listado, Evo Morales es un cliente VIP. Sí. Número de cuenta de este cliente VIP, presidente de Bolivia, por favor, ¿cuál es el número de cuenta? 051-3-02-370, por 325 millones de euros. Acá lo tiene, miren. Entre otros nombres. Ya. 325 millones de euros, sáquenme en dólares y en bolivianos, por favor. Este dinero está puesto ahí para inversión y para lavado del dinero, en una palabra. Tiene un 5% mensual de interés que da el Vaticano. Ellos no lo quieren decir nunca. Entonces, podemos decir que el banco, el Vaticano, es la offshore más importante del mundo. ¿Es la única cuenta que tiene el presidente Evo Morales? No, hay dos cuentas más que pude encontrar, que una es del vicepresidente García, sí, Álvaro García Linera, con la número de cuenta 001-3-11841, por 17 millones de euros. Y después, hay una tal Gabriela Zapata, la cuenta es 001-3-16746, que tiene un apoderado, que es un segundo apoderado, que es Evo Morales, y es por 135 millones de euros. Y por eso hace muy poco, en Bolivia, cambiaron anuncio postólico, que había. Y todo este teje-maneje financiero siempre se maneja de la anunciatura del país, que corresponde a la persona, que tiene la cuenta. Y bueno, este anuncio que estaba antes, lo mandaron a la India a hacer anuncio postólico, ¿no? Y Evo Morales puede tranquilamente, o cualquier otro presidente, llevar valijas a la anunciatura, y salen despachadas como envíos diplomáticos, que no se pueden abrir ni violentar las valijas que llevan adentro dinero obvio.